Hola noxitos estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez en la actualización de sobrevive al asesino El código es Lucky2021 y te darán este bonito cuchillo compremos estos cuchillos que me encantan, para eso ahorra jizca jizca Es bueno ya los tenemos todos hermoso Pues explodemos más el mapa, está muy bonito pues tiene colores muy lindos, un poco llamativos pero aún así me gustó Otra cosa que agregaron es que puedes ver el inventario de otras personas que están en el servidor Y ya está listo Los mapas están muy bien ambientados espero en futuras actualizaciones metan más Recordemos que hace tiempo dejaron encuestas de que mapas querían sacar y creo que van a sacar algunos extras a ti Que tipo de mapa te gustaría que saliera Les dejaré con esta ronda en la feria y el día de mañana grabaré un vídeo algo chidoris por si gustan unirse al server Música maestro Otra cosa pronto meterán a corrupto Clucky el cual es como Clucky pero más terrorífico Esperemos no cueste mucho Esperemos no cueste mucho Me hubiera gustado que metieran otros cuchillos y asesinos Pero me conformo con el regreso de estos cuchillos pues no los tenia jskajjkajsk, déjame en los comentarios que te pareció esta actualización y cuanto de has de calificación. Yo le doy un 8 pues aunque esta muy llamativa siento que hizo falta algo mas jskajkajsk, esperemos vengan mas actualizaciones bonitas. Recuerden que muy pronto saldrá el gran proyecto que quiero hacer con ustedes Lo único que les puedo decir es que se ambientará en el área 50 Y uno después haré un video diciendo toda la información acerca de ese proyecto Pero bueno noopsitos este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden dejar su like y suscríbanse para que esta familia no crezca Hasta la próxima